¿Será capaz el fiscal Chinchilla de presentar los requerimientos fiscales en los temas que ya había avanzado la Maxi? ¿El fiscal se pondrá del lado de la justicia o en la colusión de la corrupción? Yo no creo. Cuando usted mira las raíces de la fiscalía del abogado Chinchilla, no son precisamente transparentes. He oído de diputados y dirigentes del Partido Nacional que tuvieron que repartir dinero entre diputados de la oposición para lograr los votos necesarios. Y puedo decirle que el procedimiento de su elección no fue precisamente un procedimiento legal. Pero lamentablemente contaron con la indolencia de una junta proponente a la cual el gobierno de la república le dio con la puerta en la cara y se quedaron callados. Es decir, hicieron una nómina de cinco propuestas y ni siquiera se las tomó en cuenta el Congreso de la República. Y eso pues es de esperar. Si los corruptos también tienen derecho a buscar mecanismos de defensa, es explicable. Lo que no es explicable es que la sociedad civil se haya quedado callada. El otro problema es ver el tema de que a él se le pone precisamente por parte de los sectores que él debería investigar. Y sería totalmente absurdo, contradictorio, surrealista que el fiscal Chinchilla se volviese contra los pesos pesados de la corrupción que son los que le pusieron en ese cargo. Entonces, todo puede pasar. Estoy convencido que si los norteamericanos meten la mano en esto, el fiscal Chinchilla puede iniciar una jornada que permita encauzar a los corruptos. Pero mientras eso no se dé y parece que no se va a dar, pues las cosas van a seguir así y la corrupción va a seguir disfrutando de buena salud en Honduras, a menos que haya un cambio político que realmente reivindique las aspiraciones del pueblo hondureño.